Pelo de oro Pelo de oro Por el norte Señalada Al llegar a la frontera Consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas Era tratante de blancas Las muchachas por dinero Siempre han de vincar las francas El teniente le decía Mira que te compromete No te fijes Ni teniente Yo sé manejar mil bueyes Pelodio Donde yo estaba No respetaba las leyes Todos los contrabandistas Las querían eliminar De envidia que le tenían Pues ganaba un dineral Pero todos sus amigos Eran de los federal Cuando menos lo esperaba Su calita la vendió Con una banda contraria Ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada El mundo la envenenó No pensaba Pelo de oro Que su amor la mataría Cuando estaba agonizando Entre suspiros Decía La culpa de mi desgracia Fue Mario Martín García La culpa de mi desgracia Llegué de verte Desde ese cuando Lo más me fijas No me interesa En otros tiempos Fue diferente Me di contigo Mi resbalor Pero ya tengo Mi amor creciente Pues ya no lo había Tardo Aún